Hola a todos, bueno hoy vamos a estar revisando tres réplicas de armamento pesado. En este caso va a ser el lanzagranadas de ICS, va a estar también la M249 de HIK y por último la minigun, así que prepárense. Bueno empezamos con el lanzagranadas de ICS MGL 190, es una réplica de múltiples disparos, en total tiene seis y utiliza granadas de 40 milímetros. Las granadas compatibles de la misma marca son la MA138 y la MA158, pero cualquier granada de 40 milímetros del mercado es compatible con este lanzagranadas. Su funcionamiento es igual al del modelo real, de igual manera su guardamanos M1913 es compatible con accesorios estándar. Su culata es ajustable en seis posiciones de longitud y en tres ángulos diferentes. Los FPS de esta réplica pueden variar dependiendo de la granada que se utilice, pero para darles un aproximado pueden estar entre los 225 FPS hasta los 250 FPS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno, ahora vamos con la famosa y mítica M249 de la marca H&K. Esta es una réplica de apoyo construida en metal, lo cual asemeja un poco el peso que puede tener el arma real. Es de 2.400, 2.500 rondas aproximadamente. Su peso puede estar entre unos 6 kilos y medio a 8 kilos y su modo de disparo es solo automático. Esta M249 de fábrica puede venir en 5 versiones, desde el M90 hasta el M150. En ese orden daría FPS entre los 310 y los 490 que me parece una exageración. Pero en este caso es una réplica que viene con M120, que da un aproximado entre 390 a 400 FPS. Para este tipo de rol creo que en esa versión está perfecta, pues con el cuidado que deben tener los operadores porque igual es una réplica que tiene una cadencia bastante alta. Como es una réplica que no está pensada para tener la manejabilidad de un M4 ni una K, el propósito de esta réplica es muy específico, es suministrar apoyo y cobertura a cada miembro del equipo. Bueno, ahora por último, pero obviamente no menos importante, la Minigun. La Minigun es una réplica de la casa Classic Army. Viene con un espacio para BBs de 2000 rondas. Su cadencia de tiro es bastante alta, entre unos 2000 a 4000 RPM. Y esta réplica tiene algo muy interesante y es que los cañones son rotativos que funcionan a través de una batería de 12 voltios. El disparador está de fábrica para que sea accionado por gas, pero también se puede adaptar para que funcione con HPA, es decir, con aire comprimido. Los FPS de esta réplica pueden variar entre los 300 a los 500 FPS. En mi opinión, para una réplica de estas características, unos FPS entre 400 y 450 y manejando una distancia acorde a esos FPS, podría funcionar muy bien. Ahí les dejo estas tres réplicas de armamento pesado. Bueno, espero que hayan quedado igual que yo, antojados con estas réplicas. En la descripción del video les voy a dejar algunos otros videos de otros canales con reviews y gameplays de estas réplicas para que sigan viendo más material. Muchas gracias por ver, no se les olvide darle like, compartirlo y nos vemos la próxima semana.